Este es un día muy especial para todos nosotros y sobre todo para la familia DIF. Y por eso me siento muy orgullosa de haber aprobado esta iniciativa preferente del presidente Peña como senadora de la República, Laura Ana Graviela, como Laura, como diputada, la ley preferente de la protección de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, no solo hacer una ley, sino hacer una realidad ahora con la construcción de este albergue para niños, adolescentes, inmigrantes, extranjeros no acompañados. Va a albergar los sueños y las vivencias y la esperanza de muchos niños que estarán aquí siendo atendidos con dignidad en tema de salud, en el tema de educación, en el tema de la protección de su privacidad y de sus derechos, de todos sus derechos de forma sustantiva. Gracias.